Música Música Sí que es verdad que el premio es un incentivo para seguir, pero nosotros en Estarabón lo que es todos los días trabajar, trabajar, trabajar y ayudar a los demás, porque de hecho los jóvenes en exclusión social, da igual que nos den un premio o no, que van a seguir necesitando ayuda. Nos han nombrado recientemente órgano consultivo de las Naciones Unidas, entonces es una forma de que la sede de las Naciones Unidas llegue tan bien que hemos sido premiados y seguir con nuestra labor de ayudar a los demás. Recibir el premio es para nosotros un motivo de alegría, de orgullo y un broche de oro a tanto trabajo, a tanto esfuerzo y que te reconozcan en tu tierra por tu labor. La verdad es que a uno le hace sentir muy bien y estamos súper contentos y muy agradecidos. A veces decimos que en Fundación Triángulo Andalucía nos cuesta un poco vendernos, la verdad, porque estamos muy centrados en el trabajo del día a día, atendiendo casos, haciendo charlas, haciendo actividades y no nos paramos muchas veces a pensar en realmente el movimiento y el trabajo o las repercusiones que eso tiene. Entonces, este año concretamente estamos de aniversario porque estamos cerrando el 2015, que hemos hecho 10 años ya en Andalucía trabajando. Entonces, nos ha hecho muchísima ilusión porque es como un broche natural de cierre de año, así que estamos muy contentos y muy contentas. Yo animo siempre, lo más importante es el estudio, la regularidad, nunca agachar la cabeza, siempre con el esfuerzo y con el trabajo siempre habrá una recompensa. Y lo que animo es a eso, a seguir para adelante, a intentar siempre hacer pruebas y pruebas y pruebas y seguramente con esfuerzo y regularidad se llega siempre a la meta. Yo creo que es un estímulo enorme para un conjunto de jóvenes que verdaderamente nos hace sentir ilusión por el trabajo del día a día. Son un grupo muy alegre, extraordinariamente trabajador, con muchísimo talento y que nos hace tener mucha confianza en el futuro. Nos mueve el cine, que por eso estamos ahí, que para nosotros el cine es de lo más importante. En mi caso, yo soy alumno de la universidad y estudio sobre ello. Y la motivación, aparte de lo que aprendes, de lo que te ofrecen y de lo que tú das, es un complemento, es una unión que hace que sea todo muy participativo por todas las partes. Ya ni siquiera estamos compitiendo a nivel nacional, estamos compitiendo a nivel mundial. Somos un referente a nivel mundial en el tipo de tecnología que estamos haciendo. Es decir, España históricamente no ha destacado mucho por tecnología, pero ahora es el momento de sacar a lucir el gran potencial y talento que tenemos dentro. Es duro, hay que decirlo todo, pero con esfuerzo, con tensión y sacando lo mejor de cada uno es posible llegar hasta el punto que uno se puede. Yo creo que con este logro que hemos conseguido nosotras, estamos animando a muchos jóvenes que están empezando ahora desde pequeñitos a animarse a que ellos también consigan lograr cosas grandes en el deporte andaluz. Y sobre todo a las chicas que es más difícil que se les apoye y que sigan avanzando, pues yo creo que somos un ejemplo para ellos y les va a ayudar bastante. Yo creo que a los jóvenes hay que decirles que nadie les debe de robar sus sueños y que quien quiera luchar por algo, conseguir algo, tiene que sentir desde dentro que lo puede conseguir. Si es capaz de luchar lo suficiente y si es capaz de ponerlo todo.